Esta es la Lotería de Actividades Familiares en la M68. No es como una lotería tradicional donde los tableros son rectangulares o cuadrados y la carta que se canta simplemente se pone una ficha. Para empezar, los tableros son octagonales. Vamos a repartir los tableros a cada alumno. Y aquí, yo como niña me voy a identificar con la niña que viene al centro. Tú como niño, con el niño que viene al centro. Entonces, al cantar las tarjetas, nosotros vamos a ver con quiénes de la familia hacemos esa actividad. Por ejemplo, ir a la escuela, que es esta. Yo como niña voy con mi papá, con mi abuelito y con mi hermano. ¿Preparar un pastel? Ah, pues preparar un pastel, yo lo hago con mi mamá, con mi prima y con mi tía. Pero va a haber ocasiones en que no hagan esa actividad. Por ejemplo, pasear en bicicleta. Resulta que yo soy el niño y no tengo bicicleta. No pongo nada. Entonces, la maestra va a decir, ¿qué es lo que pasa? Ya pasó esta tarjeta, ¿por qué no pones nada? Y entonces el niño le puede decir, porque no tengo bicicleta y aunque la tuviera, nadie me acompañaría. Esta lotería es muy útil para los maestros porque se dan cuenta de la forma de convivencia que tienen con su familia. Con quién viven, quienes los visitan, qué actividades realizan y cuáles no. Pero también es muy útil para los psicólogos. Muchas veces los niños no quieren platicar realmente qué es lo que pasa en casa. Y entonces el psicólogo puede pedirles incluso que les ponga nombre. ¿Cómo se llama tu primo? ¿Qué es con el que juegas? ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Sí? ¿Quiénes son tus abuelitos? ¿Viven contigo? ¿No viven contigo? En fin, esta lotería es muy, muy rica para conocer a nuestros alumnos y jugar mucho en convivencia. ¡Gracias!